en este vídeo vamos a continuar con nuestros custom post types ya los añadimos a la página de inicio están aquí abajo que son nuestros proyectos puse mis últimos proyectos los cuales se van a mostrar tres tondero wally e instaplag hay un detalle que quisiera mostrar un thumbnail por cada proyecto o sea una vista en miniatura del proyecto una imagen representativa como lo tienen mis últimas entradas el detalle que cuando vamos a ver a nuestros proyectos acá está nuestro proyecto ya en nuestro dashboard le voy a dar proyectos era lo que les indicaba que probablemente ustedes iban a dar cuenta al hacer las pruebas abritondero solamente un editor para añadir textos bueno aquí también podría añadir textos imágenes vídeos lo que quieras no solamente acepta textos porque por eso es que aquí hay el botoncito de agregar multimedia aquí debería estar en la parte inferior como en los post añadir imagen destacada no añadir el thumbnail no lo tienen para eso tenemos que habilitarlo desde el código ya entonces nos vamos al archivo functions punto php y aquí donde nosotros habíamos registrado o creado el nuevo post type proyecto es lo que hicimos en el vídeo anterior vamos a añadirle aquí después de origen a raíz las proyectos vamos a añadirle una coma y vamos a añadirle una además un nuevo item a este arreglo que va a ser supports supports para que estos custom post types soporten un arreglo o soporten las siguientes características quiero que soporten el title para poder añadir título para que pueda añadir en la cajita de texto donde ingresas todo el contenido del proyecto eso opina ser el editor y aparte la imagen destacada lo que estábamos buscando ahora que es el thumbnail ya está una vez que hemos añadido este aquí no te olvides aquí de esta comita ya porque la comita es separadora si te lo olvidas todo se rompe y ya guardamos subimos ya sabemos que tenemos que esperar un ratito porque está nuevamente logueandose y ya subió perfecto ahora regreso a aquí mira que no hay nada refresco y ahora sí feature image lo ves ya aparece aquí la opción ahora sí puedo asignarle una imagen destacada aquí había hecho unas capturas de las webs así algo rápido en escritorio esta es alcohol elegí no sé cuál elegí estamos en tondero allá entonces la de tondero voy a ir a seleccionar voy a ir a seleccionar voy a ir a seleccionar fichero tondero ¿no? entonces tondero debe ser esta esta es la de wally esta es la de tondero y ahí está ya subo subiendo ya subió bueno aquí le puedo poner tondero 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 ya tengo esto como imagen destacada voy a guardar y que más me falta ah ya voy a añadir a los otros pues sigo a proyectos abro el de wally a ver vamos a ver el de wally vamos a subir ficheros seleccionar y que fácil es esto ¿verdad? a ver esta vez es la de wally ahí está wally voy a abrir acá voy a poner wally 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 ya ya tenemos esto le voy a actualizar para guardar y me faltaría la de instaplag entonces voy a proyectos voy aquí a instaplag set feature image voy a colocarle la de instaplag que es la naranja esta fue una captura nomas así con el command shift 4 escribo en instaplag ya luego ya le colocaremos un texto más apropiado por el momento vamos a ver en instaplag instaplag set feature image eh actualizar y ya ahora sí vamos a ver si se ven taran no hay nada ah no si ahí están y ves acá están mis imágenes destacadas y esto está como yo quiero ver más y bueno acá está mi imagen destacada no cubre el todo pues es una imagen que yo la subí para la subí de ese tamaño bueno la puedo centrar aquí hacer algo de repente haber subido una versión más panorámica no más larga pero ya está esto funciona y qué pasaría si quisieras tener una un enlace que me lleve a ver todos mis proyectos un enlace que diga proyectos aquí bueno lo puedes hacer mira vas a apariencia menús y aquí donde dice proyectos proyectos más recientes quienes son tondero son los que he subido son los que he subido ver todos y aquí tengo proyectos le voy a agregar al menú bueno lo voy a colocar antes del blog porque los proyectos son más importantes que el blog no 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 acá no acá entonces tengo sobre mí servicios proyectos blog y contacto le voy a dar a guardar menú por aquí refrescamos y aquí tengo proyectos entonces al darle clic a proyectos ahí está me muestra mi listado de proyectos el detalle aquí que estamos viendo esta web o sea si tú te preguntas oye pero toda esta vista cuál es la plantilla de esta vista por el momento la plantilla de esta vista es la página del index o sea estamos usando la misma plantilla para el blog esta plantilla de proyectos es la misma que la del blog mira ahí están ves es la misma plantilla que la del blog claro que en nuestros proyectos en nuestros proyectos no tenemos podemos ver todos los proyectos o ver más proyectos o entradas más antiguos o proyectos más antiguos porque solamente tenemos tres ya bueno lo que podría hacer es crear un proyecto adicional para ver que aparece ese botoncito voy a proyectos proyectos ya voy a crear un nuevo proyecto no tengo foto de un nuevo proyecto a ver otro proyecto que haya trabajado que ahora no recuerdo ya gift list gift list un proyecto un proyecto donde utilice utilice la técnica y tcss esa técnica que ordenada es realmente bueno y salió muy bonito bueno ya ustedes son especialistas en redacción ah pero lo que me falta es voy a abrir el el para sacar una captura la gift list.p todavía estará en el aire veamos la gift list así ahí está vamos a hacer una pequeña captura así al ojo nomás vamos a ver a ver vamos a hacer una captura aquí y ahí ya está ahora sí paso a vuelvo por aquí donde allá entonces set feature image voy a subir una imagen era la última ahí está vamos a abrir acá le damos gift list gift list gift list y aquí gift list guardamos ya está la imagen destacada publicamos y vamos a ver cómo quedó esto entonces está cargando todavía esto ya ok si voy a proyectos ahí están ves están mis proyectos y como te digo como estaba usando la misma plantilla del blog que es la de index.php aquí abajito aparece un botoncito que dice entradas antiguas debería haber dicho proyectos antiguos o todos los proyectos bueno tendríamos que crear una plantilla específicamente específica para mostrar los proyectos este tipo de post entradas antiguas y me mostrará esta fue la última porque nosotros al haber añadido gift list como es el nuevo siempre este esto es en orden cronológico del más actual al más antiguo entonces el más antiguo pasa atrás ¿verdad? a la cual bueno eso es por ahora nos va quedando así y esto se pone más interesante y también se va acabando aplícalo por favor y ya veré tu proyecto que tengas un buen lunes que tengas un buen lunes a la cual a la cual Gracias.